Hola chicos de Youtube, este es un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en un nuevo video Como si pudieron ver ahí se estaba moviendo la reina Esto lo estoy haciendo un poco deprisa porque ya se empezó la mudanza por decirlo así Y es cuando las hormigas, digamos las hormigas que las tenemos en la casa Tienen que cambiarse porque como ven este tubo de ensayo El algodón ya no tiene agua y ya está demasiado sucio Entonces lo que hice fue colocarles otro tubo aquí al lado Y con una lámpara, que la tengo aquí, apuntarles directamente ahí Para que se sientan incómodas con la lámpara y que empiecen a buscar otro lugar Y como puse el otro tubo acá, está oscuro y les gusta Entonces empiezan la mudanza, empiezan a transportar los huevos, las larvas y las pupas y todo eso Y al final la reina, aquí ya creo que se terminó la mudanza Como no es una colonia muy grande, no tarda mucho Si fuera una colonia grande, puede tardar entre días, horas Esta tardó unos, yo que sé, 10 minutos, no menos Unos 5 minutos creo, no mucho porque por ahí esto tiene alrededor de unas 30 hormigas apenas No tienen muchas, y pues sí, aquí ya están todas las hormigas, ya creo que pasaron todo Entonces aquí ya está la reina con sus huevos y las otras hormigas Ahora les voy a mostrar cómo siguen las demás colonias Entonces aquí les voy a mostrar la siguiente colonia Esta colonia en general Ha sido tranquila y callada No, aquí veo una hormiguita Corriendo Y pues sí, adentro está la reina No tienen tantas hormigas No tienen tantas Hay por ahí unas 16, no muchas Y pues sí, ahí creciendo, también se les acabó el agua De pronto en otro video Ya cuando limpie este nuevo tubo Lo voy a cambiar para que ya esté mejor Porque en serio, esto estaba amarillo incluso No, qué horrible Pero ya está totalmente nuevecito Entonces pues, esto sería todo Ah, no, esperen, les muestro Esta es la otra colonia Pero no ha tenido mucho avance Aquí está Ahí está la reina Y tiene por ahí unas cuatro hormiguitas No tiene mucho No ha avanzado demasiado Entonces esto sería todo por hoy Y pues ya saben, denle like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!